Hola, buenos días amiguetes. Hoy vamos a echar una rutita de mountain bike aquí en la Serdaña. Estamos en Cataluña, provincia de Girona. Esto es la estación de esquí de La Molina. Y vamos a echar una rutita de unos 35 kilómetros. Subiremos al puz lanzada, una alturita de unos 2530-2540 metros de altitud. Desde allí luego bajaremos al nido de las águilas o al nido del águila, que se llama un refugio en un sitio muy chulo. Y luego daremos un descenso bastante suave, primero por Prados, luego una parte más técnica. Y finalmente cogeremos la pista azul del Bike Park, que está por aquí detrás. Ahora mismo está cerrado porque empieza a ser casi temporada de esquí, pero no hay nieve. Se acabó el Bike Park, pero tampoco hay temporada de esquí. Y nada, no conocemos la ruta. La hemos cogido aquí de un track de Wikiloc. Luego mencionaremos aquí al autor o de quién lo cogimos. Y a ver, que nos espera la rutita. Esto tiene muy buena pinta, solo que por ahí arriba pinta un poquito feo el tiempo. Esperemos que no nos coja el agua. Hace bastante fresquito y nos vamos a poner al lío. Vamos allá, hasta ahora, amiguetes. Aquí dejamos ya la carretera. Un tramo cortito, ya habrán sido unos tres kilómetros, tres y medio, y ya nos olvidamos de ella. Sí, aquí hay una subida más intensa, más desnivel. ¡Vaya, nena! 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 Oh, how are you feeling? How are you feeling now? When all the pieces seem like they can't be found. Wow, que guapo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!